¿Listo tiempo? 15 minutos. De la casa de Tato a mi casa. Perfecto. Fíjate ahí. En la huelter está el mapa. Sí. Sí. Pero él va a mucha más velocidad. Seguramente tardó menos. No creo que mucho menos. Ahora tenemos que comprobar si los tiempos coinciden con su declaración. A ver si tuvo tiempo de desviarse y llegar hasta tu casa. Ay, qué ansiedad que tengo, Dios mío. Sí, se te nota, se te nota. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahora nos vamos al bar donde dice que se encontró como usted. Dale, vamos. Bueno, calma, calma. Ya va, ya va. Bueno, muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Nos seguimos viendo. Chau, hasta luego. Tato. Qué amable. Tato, ¿podemos hablar un minuto? En casa. Ahora estoy ocupado. Es un día que no estoy en el club, no paro de apagar insomnios. Claro, claro. Ahora que el chiqui firmó el contrato, ¿no? ¿Qué equipo? ¿Quién lo para ahora? Decímelo. ¿Es verdad que el chiqui pidió jugar con Anguila y con el flaco por contrato? Sí. Son caprichos de estrella, ¿viste? Que él es muy malcriado. Ah, pero pará, pará, pará. No te pongas sin chaquinoto, pará. Bueno, está bien. Quiero saber en dónde quedo yo. Ahora son titulares y yo no tengo lugar en el equipo. ¿Qué hago? Eso lo vamos viendo. No te pongas ansioso. Veamos que el chiqui se adapte al equipo y después vemos. Bueno, no. Yo preferiría... Bueno, andá a entrenar. Terminala. Haceme caso una vez por todas. ¡Andá a entrenar! Chiqui, estuviste muy bien. Sabía que no me ibas a defraudar. No te pongas tan contento tampoco, ¿eh? Esto recién comienza. Gracias. De tu casa acá, 35 minutos. No era tan cerca, ¿eh? Para mí vinimos demasiado lento. ¿Te lo dieron? Sí, es el voucher de pago de la tarjeta de Tato. ¿Qué dice? ¿A qué hora fue? Porque no voy a decirlo, ¿sendés? 17.30, pero no sabemos a la hora en que llegó al bar. Perfecto. Vamos a trabajar con eso, entonces. ¿Qué estás haciendo? Vamos a la oficina. Vale, subí. ¡Vamos! Ya, ¡vá, ganó! ¡Ah! ¡Eso es Dios! ¡Muelen, ponen! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Paren que van a pasar a jugar! ¡El campeón! ¡Paren que van a romper todos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Salí vos! ¡No te tenía nada! ¡Muy bien! ¡Sí, no pensaban para salir! ¡Salí acá! ¡Salí acá! ¡Dios! Bienvenido. Gracias. ¿Estás listo para un partidito de práctica? Más listo que nunca. ¿Sí? ¡Buenísimo! Lalo, ahora vamos a salir contra el chico, ¿ok? Patito. Sí. ¿Te acordás que esta noche salgo, no? No, no sabés. No me acordaba. Bueno, si no querés, no salgo. No, no lo sorprendás, nada. Tranquila. ¿Alguna novedad? No, por ahora no, mamá. ¿Qué pasa, Tato? Qué pocón guardia que estás, ¿eh? ¡Ah! ¡Pilotudo! Te cagaste entero, maricón. Me voy a matar de corazón. Levantá esa mierda. ¿Cuándo llegaste? Ya, por ahora me enteré por televisión que el chiqui te cagó en un minuto y medio. ¿Qué iba a hacer? Volvés. Me di cuenta que me necesitabas y acá estoy. ¿Por eso volviste? Bueno, andate de nuevo de vacaciones. Porque te equivocás. Lo que hizo el chiqui me dejó muy bien parado. ¿Estás jodiendo? Dale, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Se pudrió todo? Solamente perdimos una batalla. Yo quedé dentro del club. Y como soy caprichoso, voy a armar esta jugada otra vez. Me encanta. La mejor terapia del mundo, lejos. Consumir sin parar. Si la gente entendiera que en vez de estar ahí gastando la plata en terapeutas y psicoanalistas, tendría que estar comprándose un buen vestido, una buena cartera, unos anteojos, una marca grande, todos seríamos más felices o no. ¿A vos te parece? ¿A vos no? ¿A vos no? Ponete el vestido, ponete los zapatos divinos que te compraste. Y vas a ver después. Te voy a mostrar. ¿Esperás un ratito? Sí. Ah, bueno. Pero miren quién volvió. ¿Me echaste mucho de menos? No, la verdad que no. ¿Dónde estabas? Por ahí, desintoxicándome un poco. No quiero ser mala, pero... No te sirvió de mucho, ¿eh? Tienes una cara, unas ojeras... Un espanto. Te tendrías que haber tomado unos días más. No. Fíjate que lo que necesitaba era justamente volver a trabajar. Se te fue el brillo de los ojos, ¿eh? Ya no sos el mismo. Yo voy a hacer... Que vos te olvides de esa hija de puta. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa vieja? ¿Sabés cuántos pelotazos le hacen falta a este? Pero tranquilo, relajate una vez y disfrutá, disfrutá de que esto está lindo. ¡Vamos! 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 No, 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 no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Chao! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué se? ¡Vení, que pie! ¡Vení, que pie! ¡Va! No, 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 no. Chao, chao. Mucha suerte, eh. Te dedico a mucha suerte. ¡Solí, solí! ¡Solí! ¡Está la mañana del mono! ¡Oh! Disculpame, eh. Disculpame. Disculpame, disculpame. Disculpame, disculpame. Disculpame, disculpame. Disculpame, disculpame. Ya, perdón, perdón, perdón. Si fue Tato, está bien cubierto. Los horarios son muy justos. Sí, pero es posible. Posible, sí, pero poco probable. Fíjate, él pagó en el bar varias consumiciones a las cinco y media. Sí. Salió de su casa. A las cuatro de la tarde. Llegó a tu casa, cuatro y cuatro. Ok. Subió, habló con Giselle, pelearon. Sí. Cuatro y media salió de ahí. Hasta llegar al bar, son treinta y cinco minutos. Sí. Llegó a las cinco, cinco y cinco. Es muy justo. ¿En el bar lo estaba esperando alguien? Sí, claro. Su coartada, Mostaza. Bueno, Mostaza se pudo haber pedido un par de consumiciones. Cuando llegó Tato, con el tiempo justo, lo pagó y listo. Sí. Igual, las pericias de policía científica dicen que no fue premeditado el asesinato. Entonces, se choca con la idea de que Tato lo tuviera todo tan planeado. Eso es lo que él quiere que nosotros creamos. Que no fue premeditado. No sé, es muy difícil. ¡Fue Tato! Laura, por favor, tranquilízate. Yo entiendo que estés ansiosa, pero nosotros no nos podemos manejar por una corazonada. Necesitamos pruebas. Marga. ¿Esa es tu camioneta? Marga. ¿Esa es tu camioneta? Marga. Me tiene harto. Me pasa que tengo tiempo para arreglarla y una sola llave. Y... Ah, bueno, bueno. Tato. ¿Cómo te va, Lili? Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Perdón. Sé que sos la mujer de un amigo, pero tampoco soy de madera. Estás hermosa Gracias ¿No es de qué? ¿Queda bien con los zapatos? Con los zapatos, sí, impresionante Tengo más ¿Te puedo mostrar que necesito una opinión masculina? Es lo que más me gustaría en este momento Sí, cómo querías que volviera, ¿no? Sí, me echaste de menos, ¿no? Ay, se ve que tu marido no te da lo que te doy, ¿eh? Ay, qué tinta perrita Qué lindo, así la verdad que da gusto, ¿eh? La verdad que así da gusto Igual yo me siento un poco lento todavía Y ahora parecen los nervios, papá ¿Eh? Comprate una moto ¿Por qué no juntás un poco de huevo y me decís qué mierda te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no probás en reserva? Dale, no me hagas hablar Me cagaste a pelotazos todo el partido ¿Qué te divierte dejarme afuera, no? Yo siempre supe que sos una mierda Siempre, desde chiquito ¿Yo soy una mierda? Sí, sos una mierda ¿Vos mataste a Vanina y yo soy una mierda? ¿Vos mataste a Vanina y yo soy una mierda? Pará, Anguila ¿Me toqué? Pará, mataste, boludo Decime que mataste a Giselle Pará, pará Decime que mataste a Giselle Pará, pará ¡Cayate la boca! ¡Cayate la boca! ¡Cayate la boca! ¡Cayate la boca! ¿Estás bien? Sí No te preocupes Tato Marín se va a poner el disfraz de bombero Y va a salir a apagar los incendios Te dije, fue Tato ¿De dónde sacaste eso? No importa de dónde lo saqué ¿Vos mismo escuchaste? Que el día del crimen Él se iba a encargar de Giselle Laura, importa Si queremos usar ese audio como prueba Importa de dónde lo sacaste No, no, porque no lo voy a usar Porque no lo saqué por derecha ¿Está bien? No lo saqué por derecha ¿Por qué pensás que te estuve ayudando En la declaración de Tato Para ver si existía alguna fisura? La verdad que me sorprende Para mí, Nino era el culpable No, es que para mí también No sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Tato está muy bien cubierto ¿Cómo seguimos? No sé, su cuarta es muy buena No sé Perdón Sí, pero alguna equivocación No puedo evitar escuchar Perdón, te pido Torres, estás grande para escuchar Las conversaciones ajenas Eh, Salgado, no hay paredes acá ¿Qué pasa? Una sugerencia ¿Qué pasaría si vamos a regresar De vuelta a tu departamento, Laura? Digo, a lo mejor se nos pasó Un detalle por alto Es lo único que tenemos, ¿no? Es... Alguna cosita No tenemos nada que perder Vamos ¿Sabés qué es lo que me calienta a mí? No sé, ni quiero saberlo Lo vas a saber igual Si te pones una camisa como esa Me gustaría que desabroches Hasta este botón de acá Ah, bueno Yo voy ¿Qué pasa con las mujeres de esta casa hoy? Qué lindas están Hola, buenas tardes ¿Cómo le vas? ¿Qué tal? Qué hermosa que está Ay, muchas gracias Usted también está elegantísimo, Alberto De elegantes, por Bueno, pase Pase, pase, por favor ¿Cómo va, Alberto? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Todo en orden? Sí ¿Qué tal? Parece que tenemos una salida importante Así parece Pasala lindo Que te lo merecés Bueno, gracias Vos también estás muy linda ¿Vas a salir? No, yo Me voy a cambiar Pásenla lindo Gracias Cuídemela, Alberto Sí, por supuesto Vale, ahora Ey, pará Yo una chica grande Me sé cuidar sola yo ¿Vamos a ver? Bueno Hasta luego Que se nos hace tarde Sí Hasta luego Ah, la cartera Que la tengo acá Gracias, Alberto Ah, ratito Eh, ¿me puedes ayudar A conseguir un remis, por favor? Que no tengo ningún número Sabes que dejé el auto en el taller ¿Estabas acá? No Sí, sí, estaba acá Vamos Que tengo los teléfonos en la cocina Vale El ataque tuvo que haber sido por acá Giselle se arrastró O la arrastraron Porque al menos eso Indican las marcas en el piso Lo que dice acá La científica barrió toda la zona De verdad que no encontraron Absolutamente nada ¿Y el pedazo del celular? Sí, pero no sirve para nada Porque el celular de Tato Está entero Sí, bueno Pero pertenece a un modelo Muy similar al que tiene Tato Bueno, pero si no sabemos Si él cambió la pieza O cambió el celular No lo podemos asociar a esto Ni locos Y mucho menos si lo hizo En el mercado negro Olvídate Dicen que los asesinos Siempre dejan algo Y se llevan algo, ¿no? ¿A vos te faltó algo acá? No ¿Segura? Sí, sí ¿Te fijaste bien? Sí, sí, sí Claro, por supuesto No, los guantes de goma nada más Pero lo declaré Seguramente el asesino Los utilizó para limpiar Seguro Seguro, seguro Ahora Si vos fueses el asesino ¿Salías con los guantes Ensangrentados a la calle? No No, claro que no Y bueno ¿Qué? Que tal vez los guantes Estén acá No hay nada, chicos Les digo que no hay nada Lo dijo la científica No está en mi basura No está en la basura En todo el edificio Pará, pará Tal vez lo dejó En otro lugar Que no sea la basura Por lo tanto Están en el edificio Seguro Ya sé En el hueco del ascensor No nos fijamos No me